El inconveniente que se ha suscitado la semana pasada ha sido a raíz de los feriados, tengamos en cuenta que hubo tres días en donde no se realizó la distribución, esto un poco genera mayor demanda, es también cierto que en estas épocas del año, es decir, los meses de junio, julio y agosto, incrementa la demanda, con lo cual estamos trabajando a efectos de ajustar cualquier inconveniente. Si ha habido inconveniente en lo que ha sido esta semana en concreto, no ha habido mayores problemas, desde el día lunes hasta hoy a la mañana se ha venido desarrollando normalmente, se ha reforzado la cantidad que se estaba distribuyendo, hay un punto en donde nosotros, que son los días martes, que es la zona norte de la ciudad, en donde la verdad que ha crecido bastante la demanda, así que venimos trabajando en reforzar esos puntos, hemos tenido reuniones también esta semana con gente de las empresas, porque probablemente lancemos como refuerzo una distribución, tanto con las empresas, a lo que se sumaría el comando de la 5ª Brigada de Montaña, que lo hacíamos hace unos años de esta manera, de forma tal de poder distribuir mayor cantidad. ¿Qué cantidad de garrafas se está distribuyendo? Dependiendo de los días, estamos hablando de 250, en algunos puntos son 350 por día, tengamos en consideración que hay, dependiendo del punto, hay lugares en donde se distribuyen 100 garrafas, en otros se distribuyen 50, en otros dependiendo de los puntos y de la regularidad con la que vamos a esos puntos. Lo que queremos es aumentar la disponibilidad, pero sí se presentan estas situaciones, este plan lo venimos llevando adelante ya hace 3 años y sinceramente se ha ido incrementando el requerimiento de la gente en esto, así que trabajamos para dar respuesta a esta mayor demanda.